Esta historia es real Y decidí visitarte, llegué hasta tu residencia Allí juntos cantamos y juntos lloramos Fue un día de fiesta, tu mirada tan dulce Tu esperanza sincera, tu deseo de vivir Le da paz a tu alma y a la mía también Mujer hermosa, mujer valiente Demostraste coraje, luchaste con fuerzas Contra el monstruo silente Mujer de carácter, mujer persistente Aunque no estés aquí, que quede bien claro Fuiste mujer valiente ¡Mmm! ¡Píncipo, probé eso! De ti aprendí muchas cosas Como que la vida es corta Que practicar el amor nos hará trascender Y llegar a la gloria Llegaste a ser para mí Inspiración especial Fue un placer conocerte antes que llegara Tu momento final Tu mirada tan dulce Tu esperanza sincera Tu deseo de vivir Le da paz a tu alma y a la mía también Mujer hermosa Mujer valiente Te mostraste coraje Luchaste con fuerzas Contra el monstruo silente Mujer de carácter Mujer persistente Aunque no estés aquí, que quede bien claro Fuiste mujer valiente 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 Helo valiente Fuiste mujer valiente Fuiste mujer valiente Sy